Hola amigos, el día de hoy estamos aquí grabando porque me enteré que llegamos a los mil suscriptores Muchas gracias amigos por su apoyo, sigan suscribiéndose al canal porque estamos subiendo muchos videos Súper divertidos, ya ven como ahorita subí unos shorts, espero que le den más likes a los que faltan A los videos que tienen poquitos likes, danle más porque son muy creativos Yo tengo una imaginación muy grande, muchas gracias amigos por suscribirse, denle like a los videos a los que siempre vamos a estar subiendo Muchas gracias amigos, en serio, los quiero mucho Si quieren salud especial, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal y darle like a todos los videos Bueno amigos, muchas gracias, ya les dije mil gracias, infinitamente gracias Por lo cual, si comentan, voy a estar leyendo sus comentarios y todo Pero voy a seguir subiendo videos a este canal y al de los amigos, muchas gracias amigos ¿Saben qué? Voy a traer a la T porque es el protagonista de los videos de Alfredo Lanín Suscríbanse a su canal porque la T es un protagonista, en serio, voy por la T, ahorita vengo Bien amigos, aquí está la T, es el protagonista de los videos de Alfredo Lanín Igual como el canal que se llama Soft Friends Que es así, así, peluchitos pero es un hoogie boogie, una movilonga y eso, ¿no? También suscríbanse a este canal, está bien divertido, también el mío, con los videos de Alfredo Lanín ¿Verdad que sí? Sí, suscríbanse, muchas gracias amigos, los queremos mucho Bueno, ya oyeron a T, adiós amigos ¡Gracias! ¡Gracias!